La web crece constantemente. Piensa en la cantidad de contenido que se crea todos los días a medida que se suben nuevas fotos y videos, se escriben artículos y noticias o se desarrollan nuevos sitios web. Casi todo lo que encuentras en internet puede ser útil o interesante, pero solo porque algo está en la web no significa que sea cierto o confiable. Por eso es importante aprender a distinguir entre fuentes de información legítimas y fuentes potencialmente dudosas. Haciéndote algunas preguntas básicas. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? y ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde se publica el contenido? Las noticias, información u opiniones sobre un tema pueden ser presentadas desde distintos puntos de vista según su lugar de publicación. Pregúntate ¿qué tipo de sitio web es? ¿Es un sitio de negocios? ¿Es una fuente de noticias? ¿Un blog personal? Una vez que sepas ante qué tipo de sitio web te encuentras, pregúntate ¿cuál es el propósito del sitio? ¿Vender algo? ¿Informar? ¿Enseñar? ¿Persuadir? ¿Entretener? ¿Quién? Hoy en día cualquier persona puede escribir artículos en internet, pero no todos son expertos. Aunque algunas fuentes pueden ser anónimas, siempre es una buena práctica identificar al autor al principio o al final de un texto y hacer una búsqueda para conocer sus calificaciones. ¿Qué? ¿Qué punto de vista tiene el sitio? ¿Qué información, ideas u opiniones se incluyen? ¿Y qué información, ideas u opiniones se omiten? ¿El autor presenta la información de manera equilibrada e imparcial? Siempre hay al menos dos versiones de una misma historia. Puede seguir la regla del 3, comparando tres fuentes de información e incluyendo un punto de vista opuesto. ¿Cuándo? Finalmente, una buena práctica es buscar la fecha de publicación para saber si la información es actual y precisa. Si bien en algunos casos esto puede ser innecesario, es importante verificarla sobre todo en los acontecimientos recientes. Ahora tienes algunos criterios que puedes usar cada vez que busques información en la web. Recuerda verificar siempre los hechos y comparar al menos tres fuentes distintas antes de llegar a una conclusión. Gracias. 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 Gracias.